En Guajaca todo brilla y se come con tortilla Me derrito como queso por sentir solo un beso De miel de chocolate como me baté y laté Si Dios no me ayudó soñaré con tu trayuda Me rompí tan costadita así te ves bonita Tus ojitos cafecitos me los como avesitos Sopita de tortilla con tomate nunca fría Si Dios no me ayudó soñaré con tu trayuda Me rompí tan costadita así te ves bonita Si Dios no me ayudó así te ves bonita En el centro mojadito por adentro Lucharé como Benito por un taco de quesito Lucharé como Benito por un taco de quesito Te quiero mi corazón La zona no son dosas de la espuma de mi alma Es la que cocinas todo el día y me regala alegría Si Dios no me ayudó soñaré con tu trayuda Tocasadita así te ves bonita Tocasadita así te ves bonita ¡Cocasadita!